Hola, bienvenidos al Instituto Nacional del Niño de San Borja. Somos un centro hospitalario, pediátrico, quirúrgico y especializado de alta complejidad. ¿Qué significa esto? Que en caso tu niño o niña requiera de atención especializada, deberá ser derivado por el hospital de tu localidad. Ya con la hoja de referencia o indicación médica, podrás solicitar tu cita por vía web. En el Instituto Nacional del Niño de San Borja, estamos para servir. Humanizar para sanar. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.